¿Qué tal, mi gente? Bombazo en la monarquía inglesa. Como sabéis, estamos mirando de reojo, ¿vale? No se me olvida la monarquía inglesa, pero estamos mirando de reojo, está todo bien. Parece que tanto el padre del príncipe William y Harry está llevando su tratamiento bien, como Kate Middleton. Con lo cual, estoy un poco a la expectativa de si hay alguna noticia, alguna novedad, para bien o para mal, importante, reseñable, pues saco vídeo. En este sentido, ¿qué ha sucedido? Pues algo bastante gordo. Y es que, menuda frase dilapidante del príncipe William, del príncipe Guillermo, sobre Harry. Ha dicho que la próxima vez que coincida con su hermano, el príncipe Harry, va a ser en el funeral de su padre. A ver, de esto ya hemos hablado en más de una ocasión. Digo, bueno, esto tiene pinta de que si no hay reencuentro, ahora que Kate Middleton ha pasado por algo grave, que tiene el cáncer, que el padre no sé qué, que el padre no sé cuánto, digo, la única forma de que se vean tiene que ocurrir algo grave. Ya os lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Es lo que yo opino. A no ser que ocurra algo grave, yo no creo que vaya a ir, vaya a coincidir. Tenían una excusa, un pretexto bastante importante para coincidir hace poco, ya no solo por el tema de Kate Middleton, sino por los premios Lady Diana, Lady Di, y tampoco, tampoco quisieron coincidir. Por parte del príncipe Harry no se presentó, no sé si es que mandó un vídeo, una videollamada o algo así, para saludar, y el príncipe William sí fue. Entonces, claro, el príncipe William puso de su parte, yo he ido a los premios de mamá, tú no has ido, no nos podemos ver. Entonces, yo creo que aquí el que no está haciendo las cosas bien es Harry, ¿no? Entonces, bueno, aparte del libro, las memorias, Netflix, el documental en contra de su familia, con lo cual entiendo que públicamente debería haber pedido perdón. Que sí, que estuvo muy bien el gesto de he ido a ver a mi padre y tal, pero William y Kate, a ellos no han ido a verlo. Y hombre, Kate estaba pasando en aquel momento, no se sabía que iba a pasar con su vida, había mucha desinformación, y no obstante, no se presentó, ¿no? Bastante importante esto. Bueno, mi gente, que hacía tiempo que no ponía la intro, venga, vamos a ello. Y es que, como os decía, mi gente, la verdad que hay noticias bomba, bomba, ¿no? Bombísimas. Vamos a ver exactamente cuál es la información de fiesta, pero esa frase es increíble. La próxima vez que le vea, refiriéndose a Harry, será en el funeral de mi padre. O sea, él ya tiene claro que su hermano no quiere saber nada de ellos, nada de él, nada de sus hijos, es decir, de su sobrino, y la verdad que la relación se ha quedado totalmente chancada. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. En el aire, dos siluetas con dos frases que les hemos mencionado al principio del programa, hemos desvelado la silueta de una de ellas, pero vamos a la segunda, ¿no, Frank? Venga, a ver. Segunda frase... Era esta. Es, la próxima vez que lo vea, será en el funeral de mi padre. Y yo he dicho en el principio del programa, pues, el hermano, ¿no? El hermano. Un hermano a otro. Porque, efectivamente, se está refiriendo a su hermano. Y esa frase, esto es una exclusiva que os vamos a contar ahora, es de... Vamos a verlo. El príncipe Guillermo. Príncipe Guillermo. Concha. Que se lo dice a su hermano. Ojito, está Concha Calleja, ¿eh? Don Harry. Así es. ¿Se lo dedica más bien? Sí, se lo dice porque, fíjate que en la semana pasada contábamos que en Balmoral se iba a hacer una reunión, que es casi una convención entre ellos, los miembros de alto rango, y una de las preguntas que va a salir en esta reunión es ¿qué hacemos con los ASSEC? Y una de las respuestas de Guillermo es, ahora no lo cuentas, Concha, porque primero vamos a poner todo esto en contexto. La relación entre los hermanos ya es insostenible. Harry fue el primero en desvelar en su libro que la competitividad se imponía a la fraternidad. Mi amado hermano y archienemigo. Su autobiografía desvela incluso que han llegado a las manos. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Pero a Harry no le ha bastado un capítulo de su libro para hablar mal de su hermano. También lo deja claro en las entrevistas. Bueno, esto es lo que os había contado, no había visto el vídeo, pero me acuerdo de todo porque hemos estado bien empapados de estas noticias. Era una buena ocasión, creo que estas imágenes son precisamente de la entrega de premios y tal, en la cual, pues bueno, no fue Harry y hubiera sido una buena ocasión. William cumplió, él fue. Si hubiera ido Harry, pues se hubieran reencontrado. ...el evento mientras que Harry atendía por videollamada. Lo que más parece afectar a Harry es como su hermano se refirió a Meghan Markle como una mujer difícil, grosera y abrasiva. Atrás quedan los momentos de... A ver, yo no sé, yo no voy a justificar a nadie, me falta información, me falta la versión de... En este caso de William, pero es verdad que si ha dicho eso, entiendo que para Harry, pues su hermano ya no existe, ¿no? Está muerto. Si tú me tocas a mí, a lo más sagrado que es mi familia, a mi mujer o a mis hijos, evidentemente ahí sí lo entiendo. Pero es lo que os digo, me falta información. ...complicidad que parecían compartir. Oye, también puede ser un momento de cabreo, tío. Es que tú, mujer, mu... O no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. A ver, también habría que ver si Guillermo luego le pidió disculpas, si fue un calentón, si exactamente le dijo eso o fue otra cosa, o en qué contexto se lo dijo. Pero al final es lo que os digo, nos falta bastante información para poder comentarla un poco más a ciencia cierta, ¿no? Por conservar esta imagen, el príncipe de Gales ha guardado silencio frente a todos estos ataques. Hasta ahora. Porque ha sido William el que ha pronunciado una frase demoledora que evidencia la ruptura con Harry. La próxima vez que vea a mi hermano Harry será en el funeral de mi padre. La verdad que duele ver esta frase de una persona sobre su hermano, ¿eh? Uf, y sobre su padre. Bueno, además de Silvia Taulesi y Concha Calleja, pues nos acompaña Marisa Martín Blázquez también, Omar Suárez, y esa frase demoledora, Concha, es definitiva, ¿eh? Sí, quien está poniendo más problemas realmente en que... Bueno, a lo mejor él ha querido que se filtre, quizás, ¿no? Quizás ha querido que se filtre como para darle a entender, Harry, que ya no pienso en ti como hermano. Yo ya sé que entre tú y yo no hay nada, que nos veremos en el funeral de mi padre, y esa va a ser la próxima y la última que nos veamos, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Es una forma para que reaccione, quizás, ¿no? Que se solucione de alguna manera, ya sea familiar o institucional, el tema de los ASSEC y los Windsor, es Guillermo. Es el que está poniendo más problemas hasta el punto de que ahora que tienen que hablar, que tienen que ver las cosas de forma mucho más seria por lo que está pasando en los problemas de salud del rey, pues Guillermo ha soltado esta frase que hemos tenido aquí en exclusiva. Solo hablaré con Harry en el funeral de mi padre, no de nuestro padre. Ya, 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 pero es que yo voy más allá. Ojito, también eso es importante, ¿eh? De mi padre, como quitándolo de la ecuación porque tampoco lo considera que sea un buen hijo, ¿no? Como que ya no eres hijo de él, ¿no? No lo quieres, no te preocupas, ¿no? Sí, fuiste un rato a verlo, ¿cuánto? Un cuarto de hora creo que fue, o media hora, ¿no? Algo así dicen. Porque cuando, si eso se produjera, el funeral de su padre querrá decir que yo soy rey. Claro, claro, claro. Es que no es una frase... Claro. Es que incluso... Incluso no sé si le está dando una especie de mensaje de que a lo mejor te prohíbo hasta venir, ¿no? Te censuro, ¿no? No creo, ¿no? Que ahora mismo yo creo que la gente que rodea o a quien considera él como hermano, que no es el suyo de sangre, es más el marido de Sara, de la hija de su prima y el hijo mayor también de la princesa Ana. Es como en quien él se está apoyando porque la relación con su hermano es absolutamente nada, cero por ciento. Entonces, él necesita también tener unos apoyos familiares y creo que en la última reunión que tuvieron también en su casa reunió a todos los primos, también a los del príncipe Andrés, a sus primas, y necesita esos apoyos familiares que al fin y al cabo, cuando él sea rey, los va a necesitar y no va a estar su hermano precisamente. No, no, es lógico que tienen que ir sustituyendo al apoyo que podía haber sido Harry y no es, ¿no? Al final una monarquía no es solamente el rey y el hermano ni el príncipe, o sea, son todos y todos tienen que ayudar porque, bueno, tienen que hacer muchos actos oficiales como habéis visto, ¿no? Y casualmente ahora, en este último año hemos estado contando, ¿no? Se han juntado los actos en negativo para ver a un rey de capa caída desaparecido durante un tiempo por el tema del cáncer con Kate Middleton más de lo mismo. En fin, se han unido una serie de circunstancias. Harry, que ya no forma parte de la monarquía inglesa y, bueno, se han juntado una serie de cosas que se han quedado en cuadros, ¿no? Además, es algo que la institución le está poniendo una frontera, le está diciendo aquí no es un tema familiar solo. Aquí tenemos un tema que es de Estado y esta persona o esta pareja forma parte todavía de la institución porque ni han renunciado ellos ni tampoco se les ha echado. De hecho, yo creo que esta cumbre privada que van a tener es precisamente porque hay que mover ficha en algún momento porque el rey, bueno, pues sigue en su tratamiento, etcétera, y hace falta saber quiénes están en la línea de sucesión, aunque está clarísimo, obviamente, que el heredero es Guillermo, pero la línea de sucesión no es solo el heredero, claro, bueno, porque serían los hijos de Guillermo, pero son pequeños, entonces, su apoyo, su gran apoyo, tendría que ser Harry. Lo que sí que está claro es que si... Y no lo está haciendo. No se soluciona antes de que al rey le pueda pasar algo pronto o tarde. No, no, desde luego, esto a mí me ha sonado a advertencia, el príncipe William no quiere esperar más, quiere saber qué decisión toma, o estás con nosotros o estás fuera, pero totalmente para hacer una especie de escala en la cual se desligue totalmente a Harry si sucediera algo grave en un futuro, ya no solo al rey, que evidentemente es mayor y en cualquier momento puede fallecer, sino también a su propio hermano y porque, claro, estamos hablando de que los hijos de William todavía son pequeños y aunque la descendencia natural son ellos, pero claro, si no son adultos no pueden tomar las riendas. Ya será muy difícil de solucionar y ahí habrá o una renuncia por parte de Harry voluntaria o no, o bueno, directamente se le saca de... Claro, es que está un poco como en stand-by, está un poco como en tierra de nadie, no trabaja para la monarquía, pero no deja de ser un hijo del rey Carlos III, entonces, claro, es un poco como que está un poco en el aire que no se sabe realmente o no se ha tomado una decisión jerárquica de tú en qué posición está de línea sucesoria. ¿Sigues estando el quinto o no? Se le saca de todo. Concha, ¿no crees que la enfermedad de Kate Middleton podía haber ayudado a acercar posturas? Es el tema. Es el tema, ahí es donde se ha dado cuenta William, que dice, si en lo peor de nuestras vidas tú no has estado, tú no quieres estar, ¿no? Nunca. Dicen que no se han puesto en contacto con ella en ningún momento y eso también le duele a Guillermo. No, Silvia, sí que se han intentado poner en contacto, sí, sí que se han intentado poner en contacto, lo que pasa es que, o sea, Guillermo está totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con... O sea, no hay ningún acercamiento que pueda hacer Harry, ninguno, para que a él le venga bien. Si hay ese acercamiento por un tema institucional, lo tendrá que acatar Guillermo, pero porque se lo tengan que dar así. Esto es de esta manera. Pero si depende de él, no volverá Harry nunca. Ni por la parte familiar, es que hablamos todo el rato de la institución, pero por la... Bueno, según Concha Galleja, por el tema de monarquía, lo que le diga la Casa Real, lo tiene que acatar. Pero familiarmente, personalmente, no quiere saber nada de Harry, pese a que Harry ha intentado ponerse en contacto con él, ojito con lo que está desvelando. La familiar peor. Peor todavía. O sea, no se lo perdona. En muchas ocasiones, lo mal que se han llevado cuando también, antes incluso de casarse, en el momento de la boda, las peleas, a nivel además físico y todo que han tenido. O sea, es que eso es muy... ¿Ni que Harry se separara de Meghan Markle tendría solución a esto? Bueno, a lo mejor por ahí. Tendría más solución, pero no por Guillermo. O sea, tendría mucha más facilidad a nivel de volver de la institución y de los propios británicos, que lo verían diferente. Pero... Para que luego nuestros problemas familiares nos parezcan únicos. ¿Os dais cuenta? Sí, hasta la realeza... La noche de Natal. Están así. Bueno, Silvia y Concha, veníos con... Bueno, lo dejamos por aquí. Deliciosas. Uf, la verdad que es flipante. Un segundo, que quita el vídeo, si no nos va a dejar despedirnos. Bueno, la verdad que es flipante, flipante lo del príncipe William. No sabía que Harry se había intentado poner en contacto con él y que William estaba bastante negado a escucharlo al menos, ¿no? Es decir, si la Casa Real le dice, porque al final os lo he explicado en más de una ocasión, aunque parezca que el rey Felipe es el que manda en la Casa Real, él también tiene unas obligaciones y en muchas ocasiones hay gente por encima... Aunque parezca que no, hay gente por encima de él que dice, no, 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 esto no puede ser así. Esto tiene que ser tal día, tal fecha, hay que hacerlo de esta manera y, o sea, el rey Felipe no puede hacer lo que le dé la gana. El rey Carlos, evidentemente, tampoco. Con esta similitud es lo que vengo a deciros, ¿no? Entonces, claro, si la Casa Real le impone, oye, Harry va a venir a una reunión, tiene que aceptarla, pero lo que no puede, lo que no va a aceptar son temas ya personales. ¿Tú quieres hablar conmigo? Yo no quiero hablar contigo, ¿no? Ahí es lo que me ha quedado un poco como que para él yo creo que lo de Keith Middleton ha sido ya el acabose. No te has preocupado, no has venido y ya no hay retorno. Bueno, en fin, pues bueno, la verdad que la frase ha sido más que dura, ¿no? Algo así como que la próxima vez que nos veamos será en el funeral de mi padre, como excluyéndolo incluso, ¿no? De mi padre, no de nuestro padre. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!